Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmos 35. Porque sólo un instante dura su enojo, pero toda una vida dura su bondad. Tal vez lloremos por la noche, pero al amanecer estaremos felices con la bendición de Dios. Siempre busquemos toda la protección de Él. Miren, yo quiero... ayer estuvimos en el lanzamiento del sistema de control y trazabilidad de bebidas y cigarrillos que va a implementar la Dirección General de Impuestos Internos. Y ya tanto Julio como Anivel que hablaron de lo que va a ser la bondad de este elemento en el sentido de bajar los niveles de evasión, que están por encima del 40% en este aspecto. Pero yo quiero referirme brevemente a un elemento que a mí me pareció sumamente importante, sumamente interesante y que muestra, lógicamente, lo que es el funcionamiento correcto de una institución estatal como es la Dirección General de Impuestos Internos. y es la transparencia, el mecanismo de transparencia que tiene que ver con la adjudicación. Lo que fue la licitación, la evaluación de ese mecanismo y cómo fue adjudicado. Saludo al Pastor Dio Astacio, el candidato del PRM, alcalde. El candidato del PRM, alcalde. Que Manuel no te escuche. No, no importa. Decía entonces que a mí me pareció sumamente interesante la explicación y el proceso que se vivió. ¿Por qué? Porque este sistema va a implicar un costo entre 500 y 600 millones de pesos. Y muchos dirán, ¿cómo? Y lo explicaba muy bien el director, Magín Díaz, cuando decía lo siguiente. A muchos le puede resultar que es muy alto. Sin embargo, la meta es reducir entre el 5 y el 6 por ciento, bajar los niveles de evasión en ese aspecto. Y dice, solamente bajando el 1 por ciento. O sea, en menos del primer año estará consiguiéndose. Porque bajando el 1 por ciento, ya estamos hablando precisamente alrededor de 600, entre 500 y 600 millones de pesos. O sea, que fue muy bien planificado, muy bien visto y con una visión clara este elemento que va a ser implementado y de entrada va a garantizar su costo y todo lo que viene después es beneficio para el Estado Dominicano. Además, ¿a quién gana la citación y a quién se la adjudica? A una empresa suiza, la CITPA, que tiene presencia en 35 países del mundo, que fue fundada en 1927, que es reconocida mundialmente por este trabajo que hace en esos 35 países. Y que, oigan esto, anualmente hace trabajo de trazabilidad y de control de 80 mil millones de productos. Es decir, ahí no hay tutía. Una empresa reconocida, con capacidad, con criterio, con prestancia y con eficacia. Y además, si, además de eso, el mecanismo interno que se usó muestra precisamente esta nueva forma en que el Estado está trabajando para tener cada vez más transparencia y de cara a la población. Lo primero fue que hubo una comisión técnica que lo evaluó, porque evidentemente antes de usted poner la adjudicación, usted tiene que evaluar técnicamente en función de los objetivos que busca. La comisión técnica, decía el director Majín Díaz, que estuvo conformada por tres representantes del PNUD. Tres. Solamente dos de la Dirección General de Impuesto Interno y un experto internacional. O sea, que Impuesto Interno, los técnicos de Impuesto Interno simplemente estaban adecuando para que se correspondiera con las cosas internas de República Dominicana. Pero la visión de cómo operarlo fue de organismo internacional, en este caso del PNUD, de las Naciones Unidas, y un experto internacional que trabaja eso, que vino precisamente a dar sus observaciones. Y finalmente, la adjudicación fue una comisión donde no estaba Impuesto Interno, sino presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado, e integrada por el rector de INTEC, Rolando Guzmán, y por el periodista Fautos Rosario Adames. Esa fue la comisión que después de ver todos los informes, todas las propuestas y todas las cosas, determinó lo que es la adjudicación a esta empresa, la CITPA, esta empresa suiza, que va a desarrollar este mecanismo. O sea, todo evidencia que Impuesto Interno sigue en ese camino de eficacia, de transparencia, de responsabilidad, frente a lo que es un aspecto fundamental, porque los impuestos, su nombre lo dice, son impuestos, nadie quiere pagarlos, pero evidentemente cuando usted ve que lo están haciendo de buena manera, siente mucho mejor, porque la sociedad, para manejarse, necesita que haya niveles impositivos que se correspondan con el desarrollo de la sociedad y con el beneficio de la mayoría de la población. Así que felicito a Majindía, no solamente por haber implementado esto, sino por mostrar esta nueva forma de actuar del Estado Dominicano, con una transparencia completa, y buscando sobre todo, que se ha beneficiado el propio Estado y la población. Por otro lado, miren, hoy sale un artículo en el periódico El Caribe, firmado por Yanese Espinal, donde habla de la mayor parte de los cambios que trae la nueva ley 3318 de partidos y agrupaciones políticas. Varios cambios interesantísimos que los propios partidos no se han dado cuenta, y que además lleva, sobre todo con el tiempo... Y la aprobaron. No, y la aprobaron. Y muchos ahora están peleando y diciendo cosas que parece que no la leyeron, porque parece que fue que no la leyeron. Y yo quiero brevemente referirme a varios de esos cambios que ella plantea. El primero es lo de esto de que la propaganda electoral, lo cual en un país como el nuestro es difícil, pero tenemos que caminar a eso, porque ya aprobamos la ley. Y la estamos controlando. O sea, por lo menos se controla. Todas estas vallas que se están quitando, evidentemente, que contribuyen a qué? A que los partidos políticos sepan que hay un momento de campaña electoral, que aquí nunca ha habido. O sea, en el país, todo el mundo está en campaña todos los días y a todas horas. Entonces, de alguna manera, esto puede contribuir a eso, en la medida que por lo menos quitan las vallas, evitan los mítines, y una serie de situaciones que tienen que ver con un periodo que no debería ser electoral. Entonces, caminamos a eso. Lo otro sobre los partidos. Miren, sobre los partidos políticos, le dieron algunas facilidades para reconocerlo, pero le pusieron serias restricciones para mantenerse reconocido, que yo creo que ahí actuaron de manera correcta. Es decir, ahora un partido no tiene que tener local en la 32 provincias. Con un local principal en Santo Domingo, tiene derecho a ser reconocido. Ahora, para mantener ese reconocimiento, debe tener por lo menos un 1% de la votación, o elegir un regidor, un director, un diputado, alguna representación congresional o municipal. De lo contrario, no va a ser reconocido. Entonces, eso es un elemento importante. ¿Por qué? Porque evidentemente sabemos que muchos partidos, sobre todo los partidos pequeños, se hacían por un problema de negocios. Entonces, de alguna manera estamos frenando también eso. El problema de las alianzas. Las alianzas también eran una especie de mercado de negocio. Por eso, esta ley plantea que solamente el 20% de los partidos pueden negociar para alianzas. Lo que hace que precisamente ya no sea yo formo un partido para negociarlo todo, sino que voy a tener que tener un poquito de cuidado y sobre todo los partidos mayoritarios para buscar alianzas con partidos minúsculos porque está limitado. Solo el 20% de la cuota de candidaturas es que puede negociarse. El tiempo de la pre-campaña, antes de la pre-campaña duraban, ¿verdad?, uno o dos años. Todavía tenemos algún inconveniente con eso, porque todo el mundo está en pre-campaña. Pero la tendencia debe ser a que se cumpla con el artículo 41 de la ley que establece muy claro que de julio a octubre es la pre-campaña para los candidatos internos. Y luego establece también un periodo para las elecciones. Recuerden que nosotros tenemos el año que viene dos elecciones. En febrero, las congresionales, las municipales. Y en mayo, las congresionales y presidenciales. Entonces, evidentemente que hay que controlar porque de lo contrario sería un asunto bastante difícil. No para este, porque ya tenemos las elecciones prácticamente encima, sino para los próximos procesos electorales que esto tiene que ser cumplido. Sobre el problema de los padrones de los partidos, aunque se establece que cada uno puede decidir la forma en que lo va a hacer, evidentemente le pide la ley que cada partido tiene que tener su propio padrón y que tiene que depositarlo en la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque el partido que decida que va a hacer la convención interna con su padrón tiene que tener claro su padrón. El que va con la Junta no hay problema. Que ese es otro elemento importante. ¿Por qué el PRD echó para atrás? ¿Por qué varios partidos, Alianza País y el de Minú, van a echar para atrás también? Ah, porque la ley establece que si usted va a hacer su campaña interna, usted tiene que pagarla con el dinero que le da la Junta. O sea, la Junta se lo va a descontar. ¿Usted quiere hacer? Mira, aquí hay una serie de gastos, entonces lo que yo le voy a dar, yo lo voy a usar para eso. Entonces todo el mundo dice, ajá, el PRD va a perder 20 o 30 millones, qué sé yo, un paquete de... No, que si es abierto esos partidos que no tienen gente, hay ganas cualquiera, ellos no van a tener control de los resultados. Oye, Alianza País, el partido de Minú tiene una rueda de prensa y van a decidir que van a hacer una convención, pues no pueden hacer una asamblea de delegados, no pueden hacer una convención abierta con el padrón de la Junta porque no, al final de cuentas, lo que van a perder los más por lo menos. Y eso va a pasar, aquí va a haber un gran partido, el único que va a ser, probablemente el único partido que va a ser una campaña grande y abierta va a ser el PLD, probablemente todos los otros van a ir a convenciones, o a pactos, o a otra cosa. No, el PRD... No, el PRD... Recuerda que el PRD no hizo su convención. No, el PRD... Dije abierta, dije abierta. Y el PLD no hizo convención, no, no, una convención. El PRD no va a hacer con su padrón. Sí. El PLD... Yo dije, el único que la va a ser abierta, como por una campaña, que tienen esa ventaja porque está haciendo prácticamente una elección nacional. Claro, el PLD lo puede hacer porque es el partido mayoritario, porque es el partido que está en el gobierno, porque es un partido que tiene una tradición democrática bastante fuerte, por miles de razones, pero también le da un beneficio especial. Algo importante de esta ley que tampoco se han dado en cuenta, incluso para el propio PLD, y es que establece que las direcciones internas de los partidos tienen que ser elegidas en una convención y tiene que ser abierta para la base. O sea, ya no puede haber pacto para que se quede el presidente por 20 años ni el otro por 30 años, no. Tienen que hacer una convención interna para elegir quienes lo dirigen cada... creo que cada dos años, cada tres años que establece... El cambio de directiva. No como dios. El cambio de directiva. No como dios. Cada cuatro años. Tienen que hacerlo. O sea, no puede ser con acuerdos. Tiene que haber una convención. Aunque se quede el mismo. El otro elemento, ya el penúltimo, que me parece sumamente importante para evitar que el mercado electoral sea un mercado de oferta y demanda y no un mercado de ideas, es que a los partidos pequeños se les reduce la forma en que se les da dinero y se les va a dar en función de la cantidad de votos que obtengan. Es decir, el 12% se destina, pero solamente entre el 1% y el 8% se va a destinar a los partidos que saquen el 5%, a los partidos que saquen entre el 1% y el 8% de la votación. Si no, no va a recibir. Es decir, un partido que saque menos del 1% va a ser desconocido y por tanto no va a recibir recursos. Eso yo lo veo correcto. ¿Por qué? Porque lleva a que se hagan partidos para realmente hacer ofertas programáticas, electorales. Evidentemente el mercado electoral influye mucho, pero debe ser lo menos, lo fundamental en acuerdos con partidos pequeños. Debe ser lo que vayan a contribuir. Y finalmente lo del fiscal electoral. Se plantea que la Procuraduría General de la República establezca una especie de fiscal electoral especial donde se lleven todas las situaciones de violación de esta ley. No es un fiscal especializado. Es una Procuraduría especializada. Exacto, lo mismo. En investigación y persecución del delito electoral. Le dice como fiscal electoral, así que le están diciendo, pero es una Procuraduría especializada. Entonces, esto tiene que ser implementado. ¿Por qué? Porque si a usted le sucede una situación y lo lleva a la Junta, la Junta entonces juega y parte, lo lleva al Tribunal Electoral, de alguna manera tiene que ver con alguien que vaya a defenderlo a usted. Y entonces ese fiscal es que va a presentar el caso, va a discutirlo ahí y ahí se tomarán las mejores decisiones. O sea, que esta ley es una modificación sustancial a muchas cosas que los partidos todavía no se han dado cuenta, pero que evidentemente van a tener que cumplirla para beneficio de la democracia dominicana. Tenemos en la línea telefónica a la diputada...